Presten mucha atención a esa información importante porque ¿qué viene para Venezuela y la región? El dictador venezolano acaba de dar la orden para que lo protejan por tierra, mar y aire, señores, en el Palacio de Miraflores. Así como lo están escuchando, cuando este señor Nicolás Maduro tiene plena información de que Estados Unidos sí va a utilizar la intervención militar para sacarlo definitivamente del poder. Las alarmas están prendidas, señores. Esto se complica cada vez más. Las alarmas se prenden a nivel internacional. Luego de que se haya confirmado la llegada de todas estas tropas directamente, señores, de Rusia, China e Irán, quienes ya se encuentran en territorio venezolano, señores, por lo tanto van a estar enviando ahora un contingente a gran escala militar al país de Venezuela para los ejercicios militares de guerra, los cuales ya comenzaron, señores, y vamos a ver qué va a estar pasando en Venezuela y toda la región, señores, así como lo están escuchando. Esta semana comenzaron a llegar a Venezuela los militares rusos que participarán en los juegos y ejercicios militares junto a China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, entre otros países, desde el 13 hasta el 27 de agosto. Estos juegos de guerra pueden estar generando celo y vigilancia en la región experta. En estos momentos denuncian que estos movimientos de grandes tropas de Rusia y armamentos de China e Irán se dan porque Nicolás Maduro se está preparando para una confrontación militar con los países de Estados Unidos, también con Brasil y Panamá, los cuales se están moviendo con grandes cantidades de tropas de Estados Unidos en unos ejercicios militares también para la seguridad de Panamá y de Brasil. Sí, señores, así como lo están escuchando, todo esto porque hace algunas horas han confirmado un entrenamiento militar que ha ordenado el presidente estadounidense Joe Biden en Miami para la seguridad del canal de Panamá. Así de claro, señores, militares estadounidenses y de otros 19 países estarían realizando también un ejercicio militar de puesto de comando, el cual se llama Panamax 22. También se estaría realizando del 1 al 12 de agosto y ya se están realizando grandes cantidades de tropas de Estados Unidos, las cuales van a ser movilizadas hacia Panamá y otros países como Brasil. Van a estar cuidando el canal de Panamá, pero toda esta información que se acaba de filtrar, señores, es que el país estadounidense ya realmente no quiere negociar la salida de Nicolás Maduro porque este dictador no quiere nada, señores, no quiere salir del poder, está trincherado. Por lo tanto, el país estadounidense inició unos ejercicios militares de extracción, donde estarían asegurando que algunas tropas norteamericanas van a llegar en las próximas horas a territorio de Panamá con varios buques y aviones, así mismo también el país de Brasil, donde van a estar enviando también un contingente a gran escala de Estados Unidos. Por primera vez el evento se realiza en el continente americano, fuera de Rusia. Según resaltó el ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, durante el abanderamiento de la delegación. Es un encuentro de carácter internacional no recogido, el sentido, lo comentaron a los mayores, las apresaciones. El especialista en temas de seguridad y defensa, Iván Simónovich, advirtió sobre el nivel de gravedad que representan estas prácticas en la región latinoamericana, especialmente en un momento de tensión geopolítica. Como se ha dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China, no es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y larga data de los Estados Unidos. Hoy en día podemos decir con toda notidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos. Y ahora, por otra parte, la jefa del Comando Sur también acaba de confirmar que solo se estaría esperando la orden final. Acabar así con toda esta dictadura en Venezuela, que es lo que quiere el pueblo norteamericano, la libertad del país de Venezuela, porque las alarmas definitivamente están prendidas. Que Nicolás Maduro ahora ha confirmado la llegada de todas estas tropas las cuales se empezaron con los Juegos de Guerra o mejor llamados también como Olimpiadas de Guerra. Esas son las frases que titulan esta actividad bélica la cual se está desarrollando en territorio venezolano donde por ahora se ha confirmado el fuerte Terepaima Estado Lara. Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Veloz considera inaceptable que mientras en el país existen muchos problemas socioeconómicos sin resolver, se realicen estos Juegos. Que hay prioridades como es el tema de los trabajadores, como es el tema de las primas, las prestaciones sociales, las bonificaciones. La ciudad de Barquisimeto será la sede de las competencias. Por otra parte, también han anunciado que ya hay varias bases militares de Rusia, China e Irán y se están acomodando, señores, en territorio de este país caribeño para la protección de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que se sabe no quiere negociar su salida. Sí, señores, así como lo están escuchando, por eso es que ahora Nicolás Maduro está comprando grandes cantidades de armamento a Rusia, China e Irán. Por eso es que ahora todos estos militares de estos países aliados a Venezuela se están acomodando en defensa a Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. y el mundo. Continuamos con más información. Así como estamos operando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Se prepara una represalia, señores, ¿para quién? Para Nicolás Maduro. Una represalia que sería inmediata en caso de que el conflicto actual que existe entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania escale un pie más. Eso significa que está al borde de hacer algo. Pero ahora mismo de lo que se estaría hablando en todo esto es que Rusia haría ese paso en las próximas horas. Hay unas órdenes para intervinir a Venezuela como un acto de reciprocidad. Así como Rusia interviene a Ucrania, lo cual estaría implicando un riesgo bastante grande para su seguridad. Asimismo, va a responder de igual manera que lo que está sucediendo en Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos, al igual que Ucrania lo sería para Putin. Si este se mete en la OTAN, entonces aquí vamos a ver cómo podría haber una especie de intercambio, básicamente de hostilidades. O sea, lo que estaría ocurriendo es una especie de reciprocidad. Sería algo justo. Inclusive, el problema aquí es quién va a dar el primer paso. En medio de todo esto es posible que se haga un acto de bandera falsa para que se haga esto en Venezuela. Entonces Putin tendría razón, señores, para hacerlo. Porque de todas formas, todas estas tropas rusas que se encuentran en Venezuela desde hace mucho tiempo están en estos momentos realizando una advertencia hacia la seguridad de la región de Estados Unidos y de la OTAN. Ahora mismo en Rusia no hay ninguna tropa de Ucrania, no hay ninguna tropa de Estados Unidos, no hay ninguna tropa, señores, de la OTAN. Pero sí lo hay en Venezuela. En Venezuela hay muchas tropas de Rusia, mientras que en el país colombiano están las tropas de Estados Unidos, las tropas de la OTAN, que están para ayudar allí y para colaborar en todo lo que necesiten y también está el ejército colombiano, que también sabemos que hace parte de la OTAN. Así que Rusia entra a Ucrania, viola la soberanía y si ellos ahora mismo están en Venezuela, también estarían violando la soberanía de Venezuela. La pregunta en todo esto es por qué si Rusia puede hacerlo Estados Unidos, ¿no? Claro que Estados Unidos sí puede hacerlo. Pero sí sabemos que es una gran consecuencia para Nicolás Maduro en caso de que el conflicto entre Rusia y Ucrania escale, avance cada vez más. El broche de oro que Maduro consiguió en su visita oficial a Rusia fueron 6.000 millones de dólares de inversiones rusas en Venezuela, un importante salvavidas económico propiciado por Vladimir Putin para un país que cerrará el año con 1.350.000% de inflación. Por otra parte, Ucrania es tan estratégica para Rusia como lo es Venezuela para Estados Unidos. Así que Putin se estaría ahora metiendo en algo bastante complicado, mis amigos, bastante grave porque tendría que estar ahora preparando para llegar a sacrificar alguna de las fichas de su ajedrez, alguna ficha, señor, de su comando. Porque ya se sabe que si Rusia comienza una intervención a su país, el que sabemos quiere meter a la OTAN, este mismo va a actuar en represalia y se defenderá de inmediato. Mientras que el país estadounidense podría intervenir a Cuba, a Venezuela y también a Nicaragua, quienes también se integrarían con la OTAN. En claro que todo esto parece realmente un plan bastante ambicioso, sobre todo con Cuba, quien todavía estaría negociando para que no entren allí, porque por ahora el gobierno de Nicolás Maduro, al parecer, tiene ya la fecha de vencimiento, señores. Así lo han dejado claro. Esto lo ha confirmado algunos opositores en el país caribeño y que se han dado la tarea de recibir informaciones de muchos asuntos que estarían sucediendo en estos momentos y que estarían pasando esta semana, lo cual va a perjudicar, señores, a quien? A Nicolás Maduro. Y eso no le va a permitir seguir con ese apoyo, sino que va a haber una especie de descontrol en Venezuela que no le conviene realmente a ninguno, ni siquiera a Rusia ni a los Estados Unidos. Pero por eso ahora habría entonces una represalia para Nicolás Maduro. Y eso sería de manera inmediata. Recordemos también que ya la administración anterior del gobierno estadounidense de Estados Unidos, de Donald Trump, se habían enviado algunos buques de combate a las costas colombianas y se movilizaron algunos soldados en la frontera. Se habló también hasta con el país de Brasil. Y todo era por una posible intervención que iba a ocurrir en Venezuela. En ese momento, cuando Rusia se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba ocurriendo y con el país de Venezuela, entonces enviaron un avión cargado de militares rusos a Caracas con el argumento de que Rusia y Venezuela en realidad lo que estaban haciendo era un intercambio de experiencias militares y entonces Estados Unidos no pudo realizar lo que iba a hacer, lo que tenían planificado y realmente no lo pudieron hacer. En ese entonces estaban a punto de realizar algo, pero Rusia hizo esa maniobra para evitar todo lo que iba a pasar. Entonces lo que se estuvo realizando en ese tiempo fue una cooperación militar, la cual se tiene desde hace mucho tiempo firmada entre Venezuela y Rusia. Bueno, asimismo en estos momentos no podrían negar entonces que si hay algún falso positivo realizado o no a propósito por soldados rusos o soldados de la FAN de Nicolás Maduro, señores de Venezuela, podrían usarlo como para incendiar todo lo que puede llegar a pasar. De esa manera entonces va a tener que entrar Colombia, entraría enseguida a Estados Unidos, estaría detrás de todos ellos y enseguida también Putin entraría a Ucrania. Entonces por eso la represalia para este señor Nicolás Maduro va a ser de inmediata, porque si también Putin inicia una entrada de Ucrania a Estados Unidos por cuestiones de seguridad, debe entrar a Venezuela. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha dicho que hay una cooperación militar entre Rusia y Venezuela. Se sabe que hay bastante aparatos rusos allí en Venezuela. Todo esto por la anarquía que se maneja en este país. Así que Estados Unidos hará lo mismo desde Venezuela. Eso realmente sería reciprocidad. Así lo han dicho en los pasillos del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense. Señores, esta es una noticia de Venezuela. Continuamos con más información porque por su parte, el miembro de la asociación de la Ucrania, que es Colombia, pretende ayudar en esto a vincular lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania con lo que pasa en sus fronteras con Venezuela. Argumentando así de que hay una técnica militar rusa en la frontera de la cual podría estar acabando en manos de otros criminales. Básicamente el señor Putin entra a Ucrania. Estados Unidos puede también entrar a los que serían las colonias rusas de América Latina. Empezando, señores, ¿por quién? Por Venezuela. Ya sabemos que el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov se reunió con Nicolás Maduro y otros funcionarios, los cuales también estuvieron haciendo una especie como de tour por otros países satélites de Rusia, respaldados por Putin y Maduro, quien dice que apoya descaradamente, señores, a Rusia. Así lo habría dejado claro, como ya escuchamos, el director de Venezuela, Nicolás Maduro. Algunos no quieren ser alarmistas con lo que está pasando, pero existe el riesgo de que haya un nuevo conflicto frío entre Rusia y Ucrania, que se estaría extendiendo para América Latina. Y el país de Estados Unidos ha montado ahora más de 10 bases militares en el país colombiano. Y le han dado muchos aparatos militares. Y todo esto mucho antes de la cooperación que existe entre Rusia y Venezuela. Así que, por ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha respondido diciendo que las élites gringas europeas llevan esos conflictos en sus genes que se fabrican enemigos y luego los destruyen y se enriquecen. La verdad es que todo esto lo había dicho el escanciller Jorge Reaza, quien ya sabemos que no tiene ni voz ni mando en el gobierno de Nicolás Maduro. Señores, este señor no es nadie. Pero si el objetivo del Kremlin es tener menos U-TAN en sus fronteras, solo conseguirá más U-TAN. Así lo había dicho el jefe de la Alianza Atlántica Norte. Así que, señores, estamos viendo un caso inminente que va a tocar a la Venezuela de Nicolás Maduro y este no va a poder resistir tanto tiempo porque esta semana le vienen muchas acusaciones, órdenes de detención. Incluso también le llegará una orden de detención por parte de Estados Unidos solicitando así la extracción de Nicolás Maduro. Algo que realmente sería muy complicado, muy difícil de lograr, pero eso solamente es el inicio de lo que va a suceder, mis amigos.